buenos días qué tal gente cómo estáis bueno yo creo que estoy bien como dice el gran mario qué tal aquí estoy en fedora fedora 38 que la he puesto en mi pequeñín en mi mini pc es limbo one amd raisin ya la veis aquí kernel 62 fedora 38 waterstation la mía las inmutables por ahora no me van el kernel 6215 a ver cuándo saltan al 63 gm 44.1 y bueno el pequeñín el intel i7 85 65 y una gráfica integrada intel uhd graphics 620 32 gb ram ya sabes que este equipito lo suele usar mayormente para hacer pruebas testeos de distros ya no instalo en virtual no me va la virtual y lo hago aquí en este pequeñín en este pequeñín que es para lo que es se le puede pedir lo que se le puede pedir hasta ayer tenía aquí en cómo se llama indivor indivor con plasma y bueno pues me ha dado nuevamente por probar fedora 38 en intel la amiga cómo se llama que no me acuerdo madre dios voy a mirarlo entero aunque hoy cuando cuando es como vea este vídeo me mata no me acuerdo de tu nombre chica chica como estás aquí nadie 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 la amiga nadie tanto me insiste que fedora va muy bien fedora va muy bien fedora no se hizo en una hora y bueno pues aquí la tenéis por cierto me he llevado una sorpresa al ver 20 obs 29.1 la última versión ya aquí en fedora y en repositorios ya no está en rpm fusion sino en repos normales y corrientes hijos y temerosos de dios y bueno si está en rpm fusion están unos cantos plugins pero obese como tal están repos normales no al menos yo cuando lo instalé os voy a enseñar una captura de pantalla ya sabéis que yo soy el hombre que le capturaba que le susurraba las capturas bueno aquí hice una captura de pantalla vamos a ampliar y veis veis que veis es un color no un color veis veis que aquí aquí dice un sudo dnf install obese estudio y me pone que instalando obese estudio versión tal y cual 29.10 la última y repositorio update y en rpm fusio estaría lo que sería mayormente el plugin vlc y el plugin x264 bueno quería deciros una cosita ya sabéis que últimamente y sobre todo fedora 38 vamos a poner eos en otra pantalla por ejemplo al número 2 ok venga nos vamos a venir aquí a la pantalla principal fedora 38 está dando algunos problemas algunos problemillas con md raisin con md con md gpu con las gráficas md md apu md gpu md integradas supongo yo que con las otras con dedicadas también yo veo veo bajo mi opinión que actualmente la mejor opción para usar fedora es con intel con intel con intel y entonces os quería o al menos para exprimirla y para tener todo el tema de la aceleración gráfica full full tope flama full 100% legal no fake un link mega a tope con intel y bueno aunque si es decir que para el tema de la aceleración gráfica tanto en intel como en md pues hay que ser cuatro cositas pero es muy fácil entonces yo quería deciros que fedora fedora cuando supe que existía usted fedora no se entiende sin rpm fusion fedora no se entiende sin rpm fusion ya sabéis ese es el repositorio de la comunidad que esa fedora digamos su compañera inseparable lo mismo que lo mismo que el repositorio pacman con k sería a open susa entonces os quería decir algunas cosillas en este sentido no vamos a ver fedora 38 que eso ya está bastante vista está una cosa que bueno que todo el mundo lo conocemos si ya sabéis que genome pues aunque uso ahora linux plama me sigue gustando como siempre porque genome genome a ti te encontrar en la calle pero bueno que que si os quería decir algunas cuantas cosillas que como veis por cierto aquí tengo tengo activado la aceleración por hardware como veis de manera correcta o es lo tengo configurado para que tire la de la tarjeta gráfica intel usd 620 veis aquí vídeo está al 20 20 y pico por ciento de actividad porque está usando está usando la aceleración por hardware o bs para grabar no lo he configurado así como ya enseñó otro vídeo y también me salen los procesos cosas que mintan la rc a 770 en la utilidad de intel gpu top no me aparece los procesos solamente en esta intel hd 620 y estoy muy triste por esto estoy bastante triste bueno os comento os comento cuatro cositas cuando vayamos primero primero de todo primero de nada visitar mi página samuel jockey puntocom que no haya actividad hace tiempo lo segundo cuando instaléis fedora 37 38 mayormente que haya la última hay que venir a rpm fusión sí o sí hay que venir a rpm fusión o volver a repetir esto fedora no se entiende sin rpm fusión y ahora tiene un valor muy añadido porque os voy a contar una cosita ojo hace un secreto entre vosotros y yo no vayas a contarlos por ahí que la gente entonces lo primero antes de todo nos vamos a configuración y activamos el repositorio agregamos el repositorio rpm fusión tanto el free como el non free lo tenéis para 36 37 38 o de forma gráfica baja el archivito clic derecho abrir con un software etcétera o bien se puede hacer todo de golpe con una con un comando la termina el sudo dnf y tal pam 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 ok que sería para word extension sería el primero fedora with dnf en word extension una vez que hayáis agregado repositorio los repositorios de rpm fusión pues nos vamos aquí y le tiramos esto sudo dnf group update core para que los paquetes de rpm fusión nos aparezcan también en el tema de de en el en el en el de este de la tienda de software de genome ok ok y luego ya cuando tengamos actualizado todo el tema de rpm fusión los repositorios nos vamos aquí a hot show ok importantísimo venir aquí importantísimo venir aquí sobre todo para el tema multimedia y a lo que vamos a hacer entramos a multimedia porque ha cambiado debido a estos problemas que os comentaba antes el tema es que para la aceleración gráfica tanto en intel como amd de las cosas han cambiado bastante entonces tenemos que hacer lo siguiente yo he seguido esto al pie de la letra oye 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 me ha ido fantástico en una cosa tremenda no ahora mismo fedora y el hardware el hardware de aceleración por hardware se averroncha no contra el rpm fusión vivo contra el rocaje vivo fuera de tonterías que esto tenéis que hacer para que cambie el cambiar a full a full tope full flama full ff mpg ya sabéis que eso es una utilidad gordísima extraordinaria que no tiene comparación ninguna ni aquí ni en marte ni en ningún sitio le tiramos esto que esto es esto es esto es para para ambos independientemente que sea intel independiente independientemente que sea md eso sí previamente debemos tener activados agregados los repositorios de rpm fusión como ha dicho antes le tiramos un sudo dnf suaffes free free of a lower will sing de esto es por aquí que está viviendo y esto no se instala todo lo full de fmpg y nos quita lo lo que no es tan full no quita lo otros y dentro bueno fuera lo malo chas chas como decían y luego instalamos los códices adicionales ok aquí viene todo muy bien explicado los codices para esto y para el otro no le tiramos un sudo dnf grupo de multimedia está pam 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 falsa de supo todo esto lo copiamos lo pegamos a terminar tope flama y luego esto estuvo de defecto de sound and vídeo aunque tope flama tope flama esto estas dos cositas y luego hardware acelerar test code aceleración code de aceleración hardware etcétera si tenemos una intel si tenemos una intel relativamente nueva en la gráfica entonces mi intel hd 620 relativamente nueva le tiramos el nuevo el nuevo código que el que hace magia el intel media driver sudo de nefe install intel media driver ok ok y esto es ya esto es lo que más esto ya esto es mejor que que media sandía fresquita y luego ya si tenemos una viejita intel de gráfica pues el anterior el que se llama live up intel driver ok pues ya está dependiendo la gráfica inter luego para para md tiene su cosita yo por eso ahora mismo prefiero prefiero fedora en intel que nadie me dice pero bueno y me estoy rodeando de cacharros con md pero bueno también pues también hacemos esto no sudo de nefe mesa driver mesa drive por framework pom 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 todo lo que pone aquí está dos líneas una por una tenemos que hacerlo para la aceleración gráfica hardware vía hardware en tarjetas gráficas md tanto integradas md gpu como de las otras si usamos el código libre se entiende el código libre que hacer que nosotros no nos gusta no necesitamos el código de propietarios para nada el amd pro como se llame y luego ya esto yo ya no lo uso yo simplemente me quedo aquí en intel en este equipo en intel y si tenéis amd ryzen pues amd gpu perdón pues amd esto es para ahí 686 32b eso yo no no lo no lo no libraría esta pues no la no la no la no la no la yo me quedo aquí y entonces pues diríais igual que todo todo es así pero hay otro pasito después de irnos esto ya prácticamente esto ya prácticamente no los hace todo pero aún hay otra cosita nos vamos a este hilo que también lo dejaré en la cajita de descripción en gráficos intel las mejores prácticas para aceleración del hardware de hardware aquí bueno ya hemos agregado rpm fusión esto no tenemos que hacerlo simplemente no vamos a quedar con lo que nos interesa no no lo demás porque es un artículo viejo de 2022 de las cosas han cambiado entonces solamente no vamos a quedar con lo que nos interesa que sería teniendo ya dos repos agregados el grupo esto lo podemos hacer dnf gromo install multimedia y esto que nos va a meter cositas de digamos propiamente dichas de la aceleración no mpv mdri driver inter gpu tools que aquí donde tenemos pues él la utilidad está dentro de ese paquete es la utilidad de intel gpu top ok gs tremero api liva útil skype aquí está por ejemplo la utilidad va info intermedia driver y ya está luego esto ya no le hacemos caso con cosas antiguas que ya vienen al carnet 6.2 y no hay que hacerlo y una vez que tengamos esto ojo cuidado porque también hay otra cosita que a mí se me ha olvidado poner una pestaña ahora vamos a hacer ahora pero ahora 35 muy linos por ejemplo yo esto lo he hecho también no hay ningún tipo de conflicto guía de configuración ok en el grandísimo grandérrimo eduardo medina y de aquí que he tomado yo que he tomado pues he tomado en pues cuatro cositas que yo suelo tomar no por ejemplo ya estos rpm fusion lo tengo ya he hecho tan 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 aquí no vamos a nada y yo en mi caso tomo lo siguiente en paquetes necesarios para dejar fedora 36 bueno es fedora 36 y puse 35 además lo tengo favorito no me acordaba lo tengo marcador bueno es fedora 36 fedora 36 ahora estoy sin lista para multimedia y gaming no pues cada vez y compresores esto yo lo he hecho todo lo instala todo como veis aquí todo sin problemas no hay conflictos con lo otro luego que más que más audacios en mi caso si no si no usáis el reproductor audacios de esto pasad no no hagáis nada de adiv también lo uso de vez en cuando a otro reproductor de audio antiguo bueno antiguo que se va a tal y cual no pero ya me no es que quiero decir un aspecto de esto lo otro bueno en de adiv si no lo sabes pues nada y y esto liba liba útil que ya lo vimos en el otro en el otro de esto de otro hilo pero bueno aquí lo ponemos y ya está y ahora que más que más que más yo esto paso de nvidia aquí pues a selección por hardware con una gráfica intel menos este paquetico que yo no listado porque mi gráfica más antigua pues intermedia driver liba liba útil que ya estaría repetido así que no hay que hacerlo porque ya hemos instalado antes pero bueno por si no habéis instalado antes aquí lo tenéis luego que más tomo que más tomo de aquí que más tomo de aquí tomo tomo esto sudo nf instale aquí tal cual aquí 264 que 265 para renderización de vídeo y ya está tomo esas cositas y tomamos aquello que nos haga falta que más que más que más ojo pues esto 10 cosas este es un muchacho que trabaja muy bien en temas de fedora de marinos en general y yo siempre lo visito de vez en cuando de book point puntocom no 10 cosas a hacer después de instalación de 38 ojo de aquí no las tenemos que tomar todas todos sólo aquellas que nos sirvan aquellas que nos sirvan ojo ojo venga vamos esto yo si lo he hecho en preparar dnf lo he hecho con nuestro editor favorito entramos a dnf punto com en esta ruta le pongo le añado esto lo de la descarga máxima paralelas en 10 esto hay quien dice que no hay quien dice que no yo se lo añado yo se lo añado daño no me puede hacer hay quien dice que ya no hace falta ya no hace falta lo de faster mirror yo se lo añado yo si no quieres no lo hagas no lo hagas yo se lo añado si no quieres no lo hagas repito y luego le tiramos uno de ahí un upgrade y ya está dnf 5 no todavía es demasiado temprano no toco caca no se toca todavía que qué bueno que ya tener aquí una advertencia es que dnf 5 la caché no con la con un dnf 4 se yo me conformo con dnf 4 todavía no toco esto pues esto para el firmware pues sí si tenéis figuras antiguas y lo podéis hacer ok rpm fusión ya lo habíamos agregado nada que no me twitton sí pues el tema de ya sabéis retoque nos que este retoques no ok para poner mi mis tres botones a la ventanita y cambiar pues el tema de iconos o iconos etcétera y dónde está la ventana aquí a maximizar minimizar no entiendo no entiendo esto es un solo botón esto no esto no toco esto no toco esto no toco y no pongo extensiones no he puesto más extensiones que una o dos creo de aquí pues bueno si queremos instalar vlc sting transmisión jim gear y yo he instalado esto el tema de los compresores descompresores vlc y jim lo demás no he instalado como no me hace falta en flash para esto tampoco y es decir que y si tenéis un el tema un portátil para batería esto también no tlp y tlpr de w muchacho este está muy contento porque saben lo que lo que lo que bueno quiero decir que tomemos sólo aquello que nos sirva que veamos esto sí esto no está me gusta me lo tomo yo que más otra cosa otra cosa antes antes que iba a decir nada pues simplemente esto el rpm fusión para intel esto la guía de eduardo medina para tomar aquello que nos sirva y la guía de book point para tomar aquello que nos sirva he dicho esto vamos a ver rápidamente veis aquí que yo tengo esto tope flama no de intel gpu top y bueno y no se sobrecarga del procesador que aunque está a 60 grados que la temperatura normal de este pequeñín mini pc que cabe la palma de mano está un poco más pequeñito trabaja así pues comentaros los de los de obis estudio antes que nada primero que todo vámonos a la al de esto no se llame a las preferencias de de genome y aquí vemos que bueno que pues como siempre no por las cositas y vemos nos vamos a hacer acá de aquí ya tenéis no fedora 32 gigas y tal a la tanta 38 por excesión 44 1 con wild 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 es el futuro ya no se entiende la vida sin guayla que más hay 215 el kernel y yo aquí cual tengo 215 ahora mismo que tontería que va a hacer bueno dicho esto vámonos al oves o veis estudio que voy a enseñar una cosita que veo que ha cambiado respecto al oves 2902 anterior estamos en una vez estudio de repositorios como antes habéis visto perdón y nos vamos aquí ajustes que no asustes es otra cosita y si nos vamos a ajustes aquí en en salida veo que ha cambiado como hemos cambiado que lejos ha quedado aquí bueno aquí han incorporado arriba que esto no existía antes codificador de audio ahora mismo estoy grabando y no me sale pero si no estuviera grabando o estuviese estuviera estuviese grabando en el desplegable también me saldría para escoger f fmpg a hace no solamente el live fdk también hace usando f fmpg que eso es muy bueno muy bonito porque fmpg en la caña y luego como veis pues nada el codificador de vídeo tengo fmpg va a que h 264 como ya os comenté en otro vídeo y aquí ya puedo elegir mi dispositivo api que sería la mi tarjeta gráfica integrada en este procesador que sería la h de grafi 620 y como este equipito más pequeñito algo pequeñito pues le dejo aquí en el perfil a estos relaciones más bajitas no como en otro vídeo que enseñe con la gráfica intel rc así que le dejo vaseline aquí 4.0 el default cbr tasa de 27.000 que esto es para para la emisión intervalo fotogramas 2 y en grabación en local grabación en local que es lo que yo estoy haciendo ahora grabación en local por un beso tuyo tan 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 bueno de la acción local como veis fue formato grabación como ya enseñé otro vídeo mkv vídeo matroska codificador de vídeo f fmpg va a api h 264 y aquí vuelve a salir colificó el dificador de audio que esto no salía antes aquí al lado del vídeo si no salía abajo creo recordar abajo creo recordar bueno pues también aquí nos deja elegir aparte del lib f de también fmpg hace y otras cosas y otros y otros codificadores de audio más pasa que ahora mismo pues no lo podemos ver porque estoy grabando estoy grabando después de todo bueno nos seguimos que se me da la cabeza luego en ajustes de codificación en dispositivo va api como arriba yo ya había seleccionado como enseña otro vídeo fpg map y pues elijo mi gráfica o hd graphics a 120 de éste inter integrada aquí volváis a ver que tengo en grabación local el perfil normalito porque el alto no 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 podría este pequeñito con constrain de vaseline en lo mismo 4.0 de foul como modo compatibilidad en tasa de 15.000 ojo esto porque esto es para grabar al local y para que tome la imagen bien y no con niebla en local y dos segundos y ya tenéis y ya tenéis y aquí en avanzado ojo cuidado como dije en otro vídeo marcamos en grabación convertir automáticamente mp4 es decir cuando termine cuando yo le dé a tener a detener grabación no dice convirtiendo a mp4 y en nuestra home home barra home barra home en nuestra home pues nos dará el mkv y el mp4 nos quedamos acá caramos nosotros borramos yo como lo subo directo youtube sin editarme me suelo quedar últimamente con un mp4 y antes era con él con el mkv y nada pues eso que me ha sorprendido que fedor obs 29.10 el último hasta la fecha esté en repos normales no en rpm fusión y que bueno pues nada simplemente vamos a llevar obs a la pantalla número uno porque os preguntaré porque ya voy a ir cortando y bueno pues como veis funciona todo de manera correcta aceleración por hardware con la intel así que ya sabéis fedora sin rpm fusión no se entiende y haz lo que hay y ahora mismo pues va mejor es mejor opción mejor opción fedora con intel que fedora con md no quiero decir esto que vayáis a las tiendas o vacíais todos los equipos con intel pero que a lo que estáis moviendo no lo digo yo no lo digo yo ok venga espero que os haya servido el orientado este pequeño vídeo que es pequeño son 23 minutos tampoco es que sean muy chicos así que venga muchas gracias por seguir ahí y nos estaremos viendo si no le golpeo más al micro en un próximo vídeo chao pescado